El plan nos pone un horizonte de posibilidades y de trabajo que tiene que ver con las trayectorias de los estudios desde los chiquitos de 3 años hasta la educación superior. Otro de los focos son la renovación de las propuestas pedagógicas, todos los planes de estudios, poder actualizarlos al día de hoy. Hoy hay contenidos nuevos que han aparecido, por ejemplo, la inteligencia artificial que antes no estaba como contenido y lo tenemos que comenzar y lo tenemos que comenzar a abordar. También poner en el centro el tema de los aprendizajes docentes, tenemos que actualizarnos los docentes, poner mucho el acento, por supuesto, en la alfabetización, que nuestros chicos aprendan a leer, a escribir y a comprender lo más pronto posible, es decir, que al finalizar el primer ciclo de la primaria, el tercer grado, los chicos puedan tener este dominio básico para que le permita seguir aprendiendo, pero también hemos tomado una decisión, al leer, a escribir y a comprender, se enseña a lo largo de toda la trayectoria educativa. En estos cuatro años nosotros queremos aumentar la cobertura de sala de tres, ya este año hemos habilitado 68 nuevas salas y esto ya estamos haciendo los estudios y no vamos a esperar el año que viene, a medida que se termine la construcción de las aulas vamos a habilitar las salas en cada uno de los lugares, proyectos colectivos en aquellos lugares donde no existen hoy universidades, para poder llevar el brazo de la Universidad Provincial de Córdoba a esos lugares y que la gente tenga acceso a estudios superiores, como es el caso de Belleville, donde no hay universidad pública ni privada instalada. Así vamos a ir estudiando en cada uno de los lugares. En Belleville se comienza la Universidad Provincial con el profesorado en Educación Especial, universitario, pero en simultáneo para todos los docentes que no tienen título universitario se abre el profesorado en docencia. Los docentes se han venido manifestando en distintas escuelas secundarias por el cierre de cursos. ¿A qué se debió esta decisión? Bueno, han denunciado que asinaban chicos en escuelas que a lo mejor no estaban adaptadas para juntar cursos. Mira, particularmente creo que hay una situación importante que creo que es bueno aclarar con un ejemplo, un ejemplo genérico, ¿no? A veces existían dos secciones que una tenía siete estudiantes y otra tenía ocho. Ahí lo que hemos hecho es fusionar, digamos, el curso para que la experiencia de socialización de los chicos no sea con grupos muy pequeños, sino que todos los grupos, por ejemplo, en secundaria son de 25 o 30 estudiantes. Eso es lo que estuvimos haciendo. En ningún momento los cierres fueron intespectivos ni nada por el estilo. Se va hablando con cada comunidad educativa y en aquellos lugares donde, como recién el gobernador dijo, y sostenemos del ministerio que un chico tiene que volver a la escuela y hay necesidad, ahí estamos para el desdoblamiento correspondiente. Además, cabe aclarar que ningún docente pierde su condición de trabajo porque lo vamos redireccionando a otro servicio o lo ponemos en las tareas de tutoría. ¿Pero han tenido que dar marcha atrás en algunos cierres? En una institución porque teníamos nuevamente, hubo más alumnos porque no estaban registrados en el sistema de nominalización que tiene la provincia, que es el sistema de gestión. Bueno, aquí es el sistema de gestión. Sí.